No me puedo depagar La madre de su santo La ritmo de la aventura Mi sueño tropical Es decir, es decir Es decir, es decir Es decir, es decir, es decir Es decir, es decir, es decir Un sabor natural Tu eres maravilloso Tu eres mi nariz Mi maravilloso Es decir, es decir De lo demás Tu eres mi desnuda Es decir, es decir Es decir, es decir Es decir, es decir Es decir, es decir Que no te has de ir No te has de ir No te has de ir Que en mi vida quedo En tu sueño En tu maravilloso No te has de ir Gracias por ver el video